Menos estrés, más bienestar para tu ganado. NutraGen fortalece el sistema inmune del ganado, mejorando su capacidad para resistir a los efectos del estrés. Es especialmente efectivo para bovinos de carne en el control del estrés por calor y el estrés en adaptación. NutraGen ayuda a reducir la frecuencia respiratoria y a regular la temperatura corporal. Ayuda a mantener la ingesta de alimento y la ganancia de peso diaria. Reduce la incidencia de enfermedades y la necesidad de tratamientos con antibióticos. Restaurá la función inmunológica saludable de tu ganado con NutraGen, un producto de Fibro.